Si tú me quieres dejar, yo te lo juro que... que voy a entender. Dejarte. Ana, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te voy a dejar para mi amor? Si yo te amo. ¿Cómo te amo? Está bien. Mira, no pasa nada, tranquila. Es normal, es... es de los manos. Lo bueno es que tuviste el valor para decirme la verdad. Sí, pero... ¿qué vamos a hacer? No sé, lo que tú quieras. Mira, yo te apoyo al 100%. Yo... yo siempre quise ser madre, pero... Esta es la primera vez en mi vida que yo no sé, no sé qué tengo que hacer. Bueno, ni... ni yo tampoco, pero tenemos que estar juntos y amarnos mucho para enfrentar todo lo que viene. Sí, pero yo quiero que pienses y no me tienes que responder ahora, pero piensa muy bien qué va a pasar si cuando nazca mi hijo resulta que el padre es Gilberto. Tú siempre saliendo de volada, hermanito. Muchos cabos sueltos, muchas tuercas que ajustar. Llegó la hora de la sangre, ¿cierto? ¿Sabes? Creo que ya es hora para que te presentes ante la vieja soledad. ¿Eso quieres? Yo lo hago con mucho gusto. Llevo más de 20 años esperando ese reencuentro. Dile lo que sea para que ella fuese a Miranda a huir. Que le diga que no tiene escapatoria. Que le infunda miedo a su propia hija. Pasé una noche maravillosa. Pues ojalá que el tiempo nos dé la razón y que este viaje sea lo mejor para los dos. Mauricio, me voy porque ya está de no quiero tener problemas con Juan Pablo, pero te llamo luego. Te amo. Y yo a ti. Y recuerda lo que te dije del exsuegro de Juan Pablo. Te amo. Mi amor, te tenemos que sacar de aquí. Es que el abogado público no está haciendo nada. Tenemos que conseguirte un abogado privado. La fianza es de 80 mil dólares. Ay, Pati, esa lana no la conseguimos en 100 años. Sí, hay una manera, pero creo que no te va a gustar. No le des más vuelta. Suelta la sopa, bien. Me voy a casar con Augusto. ¿No te mamabas? Sí. Sí, yo te amo, pero es que... Mira, mira, no, mira. Te voy a... Él, él es millonario, ¿ok? Le quedan tres meses de vida y él quiere poner toda su fortuna en mi nombre. Y él me va a ayudar, me va a prestar todo el dinero para tu fianza, para el abogado y para todo lo que necesites. No, nunca, nunca, Pati. Yo soy un hombre decente. Y no voy a dejar que mi novia vaya y se case con alguien más por dinero. ¿Eh? No soy tu chulo. No me digas así. Bueno, pues es que ¿cómo quieres que me sienta? ¿Eh? Necesitamos ese dinero. Necesitamos el dinero y yo no me voy a quedar tranquila. Si yo pude haber hecho algo por ti y no lo hicimos. Yo necesito algo para... No me voy a perdonar nunca que nunca te salvé, ¿me entiendes? Bueno, escúchame. ¿Qué? ¿De qué me sirve a mí que me saques de aquí? Si cuando yo salga vas a estar viviendo con alguien más. No puedo aceptar eso. No puedo. Con permiso. Quiero que preparemos tu testimonio. Te voy a dar cinco minutos para que nos pongamos de acuerdo en lo que es el testimonio. ¿Cinco minutos? ¿Es así como lo defiendes? ¿Con cinco minutos? Claro. Como él es pobre, no le vas a hacer tiempo necesario. ¿Puedo? Escúchame, por favor. Tenemos que conseguirte otro abogado. Tenemos que conseguirte un abogado privado. Porque si no, este te va a llevar a la pena de muerte. Sí, mami, ahorita ya tengo todo más claro. Creo que al fin las piezas de rompecabezas se están juntando. Mira, Paty tiene familia ya. Pasaremos un tiempo en Rusia, luego nos pasaríamos a Italia o España. Ay, mi hija, siempre huyendo. ¿No estás de acuerdo con ese viaje? Bueno, cualquier cosa que no sea la cárcel es mejor. Mami, es que por eso te digo. Acá todo nos amenaza. Y en cualquier momento puede explotar. Hay mucha gente que sospecha. Ay, mi hija. Bueno, te voy a colgar. ¿Qué pasa? No, nada. Es que tengo que resolver un asunto. Recibe mi bendición para ti y para mi nieto. Adiós, mi hija. Hola, Soledad. Han pasado muchos años. ¿Te acuerdas de mí o necesitas que te refresque la memoria? ¿Quién autorizó esta reparación? ¿Quién autorizó esta reparación? Qué extraño. Listo, gracias. Otra vez por las flores. ¿De veras te gustaron? Digo, te lo pregunto porque... ¿Animada no te ves? ¿O se trata de algo más, Miranda? Sí, sí, la verdad, sí. Entraste tan contento por pasar la noche con los niños del albergue que no me dejaste hacerte una pregunta muy importante. A ver, te escucho. ¿Tienes algún plan con tu exuegro? ¿El vecino que dice llamarse Bernardo Conti? ¿Estás planeando algo que yo no sepa? ¿Tienes algún plan con tu exuegro? 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 CC por Antarctica Films Argentina